Jóvenes, buenos días. En esta oportunidad para hablarte de terminología especial. ¿Qué cosa es la terminología especial? Entonces, pues, podemos empezar que terminología especial son palabras que pertenecen a ciertos grupos gramaticales, a ciertas palabras, a ciertos conjuntos de palabras, pero que, de cierta manera, ¿por qué se llama terminología especial? Porque tienen reglas especiales y también por su poco uso que nosotros le podemos dar. ¿Listo? Dentro de nuestra lengua vamos a poder clasificar esta terminología especial en cuatro tipos de palabras. ¿Listo? Gentilicios, críos, colectivos y las onomatopeyas. ¿Listo? Tú sabes que los gentilicios es parte de los adjetivos, los críos y los colectivos son parte de los sustantivos y las onomatopeyas son palabras que están relacionadas a los sonidos, a las voces, sonidos de los animales y también de la naturaleza. ¿Listo? Rápidamente vamos a los gentilicios. Los gentilicios, pues, como ya te dije, son adjetivos que se refieren al lugar de procedencia de las personas. O sea, una persona nace en un lugar y tiene una forma de llamarle, ¿no? Por ejemplo, algunos sencillos, chipre, chipriota, ya unos más sencillitos, por ejemplo, limalimeño, que es para nosotros conocido, perú peruano, ¿listo? Uno más difícil, Jerusalén, jerosolimitano. Recuerda que en los gentilicios siempre va a haber algunos gentilicios que son unos más sencillos, más comunes en cierta manera también para utilizarlos, y algunos que son un poco más difíciles y poco subutilizados. De repente acá en nuestra zona, ¿listo? Cuando hagamos los ejercicios en el libro te darás cuenta de que vamos a encontrar gentilicios un poquito más complicados que los que estamos presentando en los ejemplos. ¿Listo? El otro elemento, críos. Entonces, de repente, de los cuatro terminologías especiales, críos es el que menos se utiliza, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos la mala costumbre de utilizar los diminutivos en vez de utilizar el término correcto de los críos. ¿Listo? Por ejemplo, si nosotros tenemos un conejo, normalmente tenemos el afán de decirle conejito, mira los conejitos, nacieron los conejitos, pero en realidad la cría del conejo es gazapo, ¿sí? Gazapo es el término, ¿listo? Por ejemplo, el caballo, potrillo, potrillo, potro, potranca, de acuerdo también al estilo. Potrillo es el más pequeño, potro y potranca son los más grandes, los jóvenes, ¿sí? Pero potro es el macho, potranca es la hembra, ¿sí? Para tenerlo en cuenta también. La ballena, ballenato, no es el término, no es el género musical, el género musical es con V, el ballenato, la cría de la ballena es con B. ¿Listo? Del pato, también la mala costumbre de decirle patito, de ponerle diminutivo a la cría del pato, no es así, se llama anadón, ¿listo? Entonces, pues, los críos son los nombres que se le dan a las crías o retoño de un animal, básicamente, o del ser humano también, pero sin utilizar el diminutivo, ¿listo? A tenerlo en cuenta. Los colectivos son los sustantivos que definen un conjunto de sustantivos individuales, pero de una misma especie o de unas mismas características. Ojo, los colectivos también no se utiliza el plural, ¿sí? No se utiliza el plural, simple es el singular. Por ejemplo, el conjunto de mulas es una recua singular, ¿listo? Ojo, ya, el conjunto de potros, un conjunto de potros es una vagualada, ¿listo? El conjunto de papeles es un resma, es un paquete de resma, ¿listo? Igualito, un conjunto de abejas es un enjambre, ¿ya? Y por último, la onomatopeya, alude a los sonidos naturales emitidos por los animales o fenómenos naturales. Por ejemplo, nosotros podemos tener en cuenta acá, ejemplos de onomatopeyas, por ejemplo, vaca, mugir, el mugido es el sonido de la vaca, ¿listo? El cerdo, el cerdo gruñe, gruñido, ¿listo? El toro, a diferencia de la vaca, no muje, brama, ¿sí? En este caso, pues, podemos entender la vaca, mugir, es un sonido más delicado, mientras que el toro resopla, ¿no? Resopla y es un sonido mucho más fuerte que el de la vaca, ¿listo? Y el oro parla, ¿no? Recuerda que el oro no habla, el hablar es mantener un sentido de palabras, de oraciones constantes y saber los significados, ese es el hablar. El oro parla, ya el oro repite simplemente lo que escucha. Lo que escucha. Si tú le enseñas, pues, buenas palabras, te va a repetir buenas palabras. Si tú le enseñas lisuras, el oro te va a aprender lisuras. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque mucha gente confunde, muchas personas confunden el que el oro habla, pues no es así. El oro no habla, el oro repite simplemente lo que uno le va enseñando, ¿no? Entonces, son cositas que nosotros debemos tener en cuenta en estos cuatro, en estos cuatro terminologías especiales, ¿sí? Recuerda que son terminologías que son de poco uso, terminologías que debemos utilizar más seguido, ¿por qué? Porque son parte de nuestro lenguaje, ¿sí? Los críos, el gentilicio, la nomotopeya, los colectivos, son parte de nuestra gramática, son parte de nuestra habla. Por lo tanto, entonces, estamos en el deber de poder nosotros utilizarlos con más frecuencia. ¿Listo? Y de esta manera, pues, podemos de repente cometer menos errores a la hora de explicarnos, de manifestarnos ante los demás. Entonces, yo te invito a que tú puedas seguir investigando qué tipo, cuáles son, qué gentilicios más difíciles hay, por ejemplo, qué colectivos más difíciles hay, qué onomatopeyas hay, ¿sí? Por ejemplo, cuál es el ruido del agua, cómo suena el agua, cómo cruje la madera, por ejemplo, cómo suena la madera. O de repente también los críos, ¿no? Críos de repente de animales que nosotros no conocemos o que son muy poco conocidos para nosotros. Te invito a que, a modo, de manera lúdica, que tú también puedes ir investigando estos tipos de terminologías que son importantes para nuestra lengua. ¿Sí? Por mi parte, es todo. Nos estamos viendo más tarde, la tardecita, y buena mañana. Gracias. 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 Gracias.